En el sur de la isla, en el sector conocido como Los Charquitos, se presentó el hurto de un iPhone 5 y de una bomba de insulina digital de uso exclusivo para personas diabéticas, ante lo que la Policía Nacional dispuso un operativo de búsqueda en la zona, gracias al que recuperó el sistema de inyección, tal como lo indica el subcomandante de policía en San Andrés, Teniente Coronel Rafael Santos Silva. Gracias a la información aportada por la ciudadanía, nos condujo a los investigadores de la SIGIN a recuperación de este elemento vital para el joven, como lo señala el señor, este es un elemento que se lo recibe al niño y es la vida del niño, de él depende la salud y el bienestar del joven y gracias a la información de la ciudadanía logramos la recuperación de este elemento el día de hoy. Tras recuperar los elementos hurtados, los uniformados entregaron tanto la bomba de insulina y el iPhone 5 a los turistas, quienes agradecieron a la institución por el operativo desplegado que permitió la recuperación de tan importante aparato para el tratamiento constante que debe seguir el niño que cumplió 10 años el día de los hechos.